Mitad de 165. Decir mitad significa divídelo entre 2. Para dividir, como este primer número es menor que el que está aquí adentro, no alcanza, así que tenemos que juntar a ese 1 con el siguiente que está por acá, que es el 6, y se convierte en 16. Ahora sí, 16, como ya no es menor que esto, ahora sí, 2 por cuánto me da cercano a 16? Exacto, 2 por 8, y lo coloco justo abajo. Ahora se resta, 16 menos 16 sería 0, como ya resté, ahora baja el otro. 0 acá no vale nada, a este lado, ahora 2 por cuánto me da cercano a 5? 2 por 3, 6, se pasa, así que 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1, como ya resté, ahora tiene que bajar acá un número. Y como no hay número que baje, se completa con 0. Y cuando así completas con 0, entonces acá va punto decimal. Ahora 2 por cuánto te da cercano a 10? Exacto, 2 por 5, 10. 10 menos 10 es 0, acá termina porque quedó 0 al final, así que la mitad es 82.5. Respuesta. Respuesta.